Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero tratar de poner contexto. Por eso, creo que nuestro país tiene una especialización histórica en perder oportunidades. Hemos perdido una gran mayoría de las oportunidades de desarrollo que hemos tenido y lo seguimos haciendo. Por lo tanto, creo que es muy importante concentrarse, reflexionar en qué estrategia podemos desarrollar en el mundo en que vivimos los próximos años inmediatos para salir de la situación en que estamos. Hoy día, a pesar de la buena recuperación que tuvimos a principios del siglo, seguimos manteniendo brechas muy importantes. Brechas que nos ponen detrás del estándar mínimo del mundo. Brechas en educación, en salud, en infraestructuras, en tecnología. Y con esas brechas nos tenemos que enfrentar a los años que vienen. Años de profundo cambio, de cambio acelerado, de cambio disruptivo. O sea, una tarea mucho más difícil que la de otros países que ya hicieron lo que tenían ya derecho. Que ya están nivelados, que tienen poblaciones pobres en menores niveles. Tienen clases medias más poderosas que nosotros, que ya no tienen esas brechas. Nosotros con esas brechas tenemos que enfrentar un mundo de cambio absoluto y total y permanente. Ya estamos en plena revolución industrial. Harari, un historiador muy famoso hoy día, que ha escrito Sabians, por ejemplo, una obra de historia muy interesante, muy comentada en el mundo, dice que el país que no se suba al tren de esta cuarta revolución no tendrá nunca una segunda oportunidad. Antes hubieron segundas oportunidades, dice que la China la tuvo. Bueno, en el mundo de hoy, con los cambios que se vienen, no habrá una segunda oportunidad. Por lo tanto, tenemos que tomarnos en serio el reto y ponernos las pibas. Ya estamos en la revolución. Esa revolución va a tener impactos tremendos en el tema de empleo. Va a cambiar la forma que los países se organizen, las ciudades, las empresas, las familias y las personas. Uno de los grandes temores, por supuesto, de esa revolución es el desplazamiento del empleo. Hay opiniones más optimistas, menos optimistas. Las menos optimistas son las más comunes, lamentablemente hoy día. En anteriores ocasiones, en otras revoluciones industriales, se han logrado renovar bases de empleo muy poderosas. Esperemos que así sea, pero no lo sabemos. Tenemos que considerar que se puede venir una situación difícil. Y por lo tanto, tenemos que ver cómo crear empleo en el Perú. ¿En qué condiciones nos enfrentamos a esto? Para empezar, tenemos un volo democrático que va a durar unos 20 años más. Un volo democrático significa que hay más gente trabajando que gente pasiva sin trabajar, entre mayores y menores. Esa es una ventaja. De hecho, ese gráfico que ven ahí es el que hizo hace pocos años el HSBC, donde hablaba que el Perú podía tener para el año 30, 80% entre clase media, de buen nivel y clase alta, y 90% para el año 50. Pero teníamos que crecer un mínimo de 5.5% por año y algunas otras políticas adicionales que hemos ido desandando en los últimos años. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? Nosotros hoy día estamos muy felices con las azaras de exportaciones. Pero se habla de fábricas verticales de alimentos en los países desarrollados. En Nueva York y en Chicago se pueden producir de repente en 20 años espárragos, cebollas, arándanos. En cuanto a minería, dicen que es un recurso no renovable, pero en 20 años puede ya no explotarse los yacimientos que los peruanos no queremos explotar hoy día. Yo conozco personalmente un australiano que cerca de Pacúa, Nueva Guinea, ya está explotando lo que puede llamarse una mina debajo del mar a 1.900 metros de profundidad. Ahora, ¿qué cosa tiene en esa mina? Yo le pregunté, ¿qué es un nógulo de cobre? No, me dijo, es un diseminado. ¿Y qué leyes tienes? 10% de cobre, 5% de zinc y 3% de plomo. O sea, infinitamente más rica que cualquier mina que explotamos hoy día en el Perú. Y eso puede reemplazar. Pero además se habla también de explotación de minerales en el espacio. También estamos viendo renovación de materiales, nuevos materiales. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros recursos? Pero lo que realmente tenemos que pensar es ¿cuál es el mandato que tiene nuestra sociedad? ¿Cuál es el mandato que tenemos los peruanos que hoy día tenemos posibilidad de contribuir con el desarrollo del país? El principal mandato tiene que ser nivelar a nuestros pobres con el resto del mundo. Nosotros no podemos entrar a la Cuarta Revolución Industrial con los niveles de pobreza que tenemos. Si lo hacemos, nuestros pobres se van a quedar afuera. Se van a quedar para siempre, como dice Harari, en los arrabados de la globalización. ¿Podemos enfrentarnos al futuro de esa manera sin reaccionar, sin concentrarnos, sin ponernos las pilas? Eso sería un crimen, un crimen histórico que no nos podemos permitir. En mi opinión, analizando todos estos factores, podemos decir que nos quedan 20 años. Quiere decir que empezando mañana, debiéramos ver qué cosas serán. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para liberar a nuestros pobres? Pues crear riqueza. ¿Cómo creamos riqueza? ¿Industrializando? Lamentablemente ya no. Ya no podemos entrar a competir con éxito para crear volúmenes importantes de riqueza con una estrategia industrializadora. ¿Diversificando? Sí, claro. Pero no es suficiente. ¿Educando? Por supuesto. Pero no es lo único que hay que hacer. Tenemos que aprovechar lo que tenemos. Y eso es mucho. Pero no podemos crear riqueza dentro del Perú. La riqueza la tenemos que traer de afuera. De diferentes fuentes. De todas las que podamos traer, como lo hemos creído haciendo. Pero debemos hacerlo en mayor magnitud. En mucho mayor magnitud. Ya sea exportando productos industriales, ya sea exportaciones, minerales, madera. En madera tenemos un potencial de cinco veces Chile. Eso significa un potencial de largo plazo de 40 mil millones de dólares al año de exportaciones de productos maderables. Veamos qué nos producen estas diferentes exportaciones. Si exportamos un polo, se vende en Miami 80 dólares. ¿Cuánto queda en el Perú? 8 dólares. No digo el productor, en el Perú. Si exportamos pantas en un supermercado de Londres, se vende a dos libras esterlinas una buena panta. ¿Cuánto queda en el Perú? 60%. Si exportamos concentrados de cobre, esas exportaciones que alguna vez las tratábamos como si fueran exportaciones prostitutas, esas nos dejan 86%. Pero fíjense este dato. Cerro Verde ha producido el año pasado 3.195 millones de dólares. ¿Cuál ha sido su impacto en el PBI? Según apoyo, consultoría, 4.900 millones de dólares. O sea, 154%. El impacto de su producción es solamente 1.700 millones, que es el impacto directo. Pero el impacto indirecto es 3.100 millones adicionales. Este es el cuadro que da origen a esa cifra de apoyo consultoría. O sea, un impacto tremendo, una multiplicación de riqueza que va más allá de lo que leímos todos los días, que va más allá del discurso político, que va más allá del discurso gremial, que va más allá del sentido común perverso que se ha ido formando de rechazar algunas cosas y abrazar aquellas que no son suficientes para ser los ricos. Nosotros podemos duplicar la producción de cobre. Eso implicaría exportar 18.000 millones de dólares anuales adicionales, un PBI adicional de 3%, recursos fiscales adicionales de 15.000 millones de soles anuales, suficiente, pues, para cambiar al Perú, suficiente para meternos un buen empuje. Fíjense esta frase, tiene muchos años guardada, da estregua a la política y consagrados a conocer nuestro país y los inmensos recursos que tiene. Antonio Raimondo, sabio, que nos dijo lo que teníamos que hacer y entre otras muchas genialidades que hemos tenido en Perú, no le hicimos caso. Pero además de multiplicar el cobre, también podemos exportar, sí, plata y oro, frutas y hortalizas de la mejor calidad que hay en el mundo. Perú, 200 veces más productos forestales que hoy, 200 veces, peces y bioproductos, recibir 10 millones de turistas, todo lo que se pueda de emprendimientos industriales, por supuesto. El Perú sería lo que siempre debió ser, un país rico con una población próspera. Eso es lo que tenemos que construir, eso es lo que yo creo que podemos construir. Y eso es lo que estoy seguro, que si no lo enfrentamos y no lo aprendemos y no lo desarrollamos, será un crimen que nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que reclamarnos con la fuerza del destino. Educación, por supuesto, es una tarea inmediata, permanente, y donde tenemos que hacer una gran revolución. Lo que tenemos hoy es un mamarracho, una educación para el siglo XX. León Tratenberg decía que era del siglo XVI. Tenemos que ir a una educación que empodere a los niños a seguir aprendiendo, porque el aprendizaje que se hace hoy, mañana, es insuficiente, es innecesario. Todo está al apretar de una teta. Hay que enseñar a pensar, a tener criterio, a trabajar en equipo, a ser empático, a tener visión. En fin, habilidades blandas, diferentes. Entonces, con lo que empecé, tenemos tremendas brechas y nuestra obligación es cerrarlas. Y esas brechas son en educación, en salud, en infraestructuras y en tecnología. Y los recursos que podemos obtener exportando lo que debemos exportar, creando riqueza, deben ir dirigidos a cerrar esas brechas con toda urgencia. No nos queda mucho tiempo. Si no cerramos esas brechas pronto, nuestros pobres se quedarán en los arrabales de la globalización. Hay pues que empujar el Perú en el sentido correcto. Lamentablemente, hay gente que lo está empujando en el sentido incorrecto. Todavía hay gente que está empujando el Perú hacia abajo. Y esto empezó, en buena medida, en 2011. fíjese ese punto de inflexión y las inversiones y exploraciones. Elegimos al gobierno de la inclusión que lo único que dio fue no inclusión. Separaron las inversiones mineras, empezó con conga, después siguió con Téa María, varias más, pero eso arrastró muchísimas otras cosas. Desde ese punto de inflexión, el gobierno de PPK y el gobierno de Vizcara no han hecho absolutamente nada para corregirlo. Por supuesto, el crecimiento se ha venido guardabajo. Nos sentimos felices, se están llegando de repente a 4%, estoy seguro que no vamos a llegar a 4% del crecimiento este año. La pobreza ya empezó a subir nuevamente, mantenemos niveles de anemia y de desnutrición absolutamente inaceptables y nuestros jóvenes están pensando en irse otra vez del Perú. La curva que había caído de la migración de los peruanos y de los jóvenes se ha vuelto a empinar. Hoy día el 86% de los jóvenes en Lima está pensando en irse del Perú. ¿Y a dónde se quiere ir? A economías en el campo. Estados Unidos, Chile, España, Italia, básicamente, el 80% de ellos, a sacarse el arma trabajando, a educar a sus hijos, a ahorrar, a enviar plata a sus familias en el Perú, como lo hacen los 3 millones de peruanos que están afuera, el 10% de nuestra población y que demuestran que el peruano es un ser con cultura, es un ser con sentido de ubicación, es un ser con visión de futuro, con capacidad de comportarse bien. O es que un peruano cuando migra a Estados Unidos se culturiza o un taxista cuando cruza de Lima al Callao se culturiza o es el sistema el que está mal. Nuestra gente es una maravilla y estamos empujando a nuestros jóvenes y por qué ningún político puede ofrecerles a nuestros pobres hacer una economía de mercado pujante y poderosa en el Perú para que puedan quedarse a ser parte de esa aventura con sus familias, con sus amigos, con su comida, con sus bailas. Necesitamos que ser realistas. Mucho podemos hablar de diferentes cosas pero tenemos que enfocarnos con mucha nitidez y necesitamos sobre todo construir un sentido de urgencia. No podemos esperar y no podemos esperar de los políticos que resuelvan los problemas. Nos toca a nosotros y si tenemos que gritarlo, gritarlo y si tenemos que marchar para que entiendan pues habrá que marchar pero hay que marchar para construir y no para destruir que son las marchas que todos los días ven. Si queremos cerrar las brechas en serio, si queremos hacernos la tarea, si no queremos ser un asquerreír de la historia y cerremos esas brechas tenemos que concentrarnos, tenemos que priorizar la exportación de minerales que nos dejan un gran porcentaje de su valor en el Perú. Frutas y hortalizas, madera, productos industriales por supuesto y traer 10 millones de turistas. No nos queda mucho tiempo, solo nos quedan 20 años. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos